Gran Metallic va por el título. El ejemplo a seguir quiere seguir picando alto y no tenemos pelea de bar, pero sí una historia de amor en el banco. El rey de las cuerdas, superfoda subión y como puede ser todo, poquita, maní, tos, tos. Hoy es viernes de SmackDown y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que Showdown comience. El campeón intercontinental AJ Styles enfrentará en lucha titular al tapatio enmascarado Gran Metallic. El rey de las cuerdas viene de ganar un combate fatal a cuatro esquinas, derrotando nada menos que a Lince Dorado, Shorty Yi y Drew Gulak. Por su parte, el fenomenal sigue consolidándose como campeón luego de vencer a Matt Riddle. A ver ustedes allá en casita, ¿quién gana esta noche? ¿AJ Styles o Gran Metallic? La doble campeona Bayley enfrentará en una revancha del show de horrores en WWE Extreme Rules a Mickey Cross. El Tornado Escocés ganó su oportunidad luego de derrotar a su amiga Alexa Bliss la semana pasada. ¿Podrá esta vez Mickey Cross bajar de su nube de ego a este tisque ejemplo a seguir? Los fanáticos han estado inundando las redes sociales en apoyo a Naomi desde hace un par de semanas. Esta noche el brillo tendrá una oportunidad única para hacer una declaración firme que llegue a todo el universo WWE cuando enfrente mano a mano a Lacey Evans. La rivalidad está bastante caliente luego de que la pícara belleza sureña le atara las trenzas a las cuerdas. ¿Podrá Naomi expresar su argumento o Lacey le contará sobre los derechos de la mujer? Luego de más de un mes desaparecidos de la pantalla, el bizcochito y la superestrella de la clase trabajadora volverán a derramar miel sobre hojuelas. Su vez sobre Soulmania 36 se llevó el Bumpy Award a mejor reacción social del año. Mandy Rose y Otis en vivo esta noche escribiendo una nueva página en su relación. Y recordemos también que Otis es el señor dinero en el banco. ¿Qué planes tendrá para ese bendito maletín? Entérate de todo esto y mucho más cuando SmackDown está al aire en vivo por Fox Sports. 7 p.m. norte, 9 p.m. sur. Y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este. Yo soy Ketzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora. Un video de aquí.